Acá continuamos con muchísimo máximo, ya sabés que el arte desempeña un lugar fundamental y ahora viene la meca del arte, acá en la ciudad de Rosario, una de las expo más grandes que hay en toda la provincia cerca de 5.000 personas asisten todos los años y este año será muchísimas más en el City Center, se viene la expo arte y vamos a hablar con su referente una de las principales referentes de esta expo arte que es Sonia Siliberti que está acá con nosotros Hola Sonia, bienvenida Hola Lucas, ¿cómo estás? Gracias Muchas gracias por estar acá antes que nada Gracias, gracias por invitarme Estamos a muy pocos días, estamos a pocos días, 8 y 9 de junio de 13 a 20, esto se va a llevar a cabo en el City Center Contame qué están pergeñando para este año a grandes rasgos Bueno, la verdad Lucas, estamos trabajando a full, es una expo que la hacemos dos veces al año y se trabaja con muchísima gente, hay más de 90 están así que bueno, todo lo que es emprendedores, todo lo que es arte, va a haber de todo, de todo para hacer Ahí vamos, cuestiones artísticas que se abarcan a grandes rasgos por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Mira, vas a encontrar pintura, vas a encontrar arte con papel, vas a encontrar moda, vas a encontrar porcelana fría, cerámica que ahora está muy de moda todo lo que es alfarería Bueno, vas a encontrar un poco de todo, vas a encontrar todo lo que es accesorios también en piedras, muy lindo Vas a encontrar profes, va a haber demostraciones, hay un auditorio con un montón de profes que son muy conocidas así que bueno, ahí esperamos a todos para que puedan ver, va a haber clases también, todas las clases de arte, hay gente que da pintura hay otras chicas que dan todo lo que es porcelana fría, va a haber una clase muy linda de chocolatería Ay, qué manjar, por favor No, 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 no sabes lo que es, no sabes lo que es, es un chico de Néstor, así que bueno, también estamos esperando un montón de cosas y de todo, bien, bien variado Claro, porque esto abarca muchísimas disciplinas, que está buenísimo esto que proponen ustedes, de no reducir el arte a una cuestión de los cenáculos aristocráticos, artísticos, sino acercarlo a toda la gente Claro, exactamente, aparte hay muchos emprendedores de un montón de cosas, no únicamente que vos decís, bueno, el arte se encierra en lo que es pintura No, el arte es un montón de cosas, de hecho siempre estamos buscando propuestas nuevas, que también va a haber cosas nuevas para mostrar porque abarca un montón de cosas y aparte hoy el arte es muy, pero muy importante para nuestras vidas Es necesaria sobre todo, sobre todo es necesaria, imagínense que también estará aportando a mostrar el arte culinario, por ejemplo Exacto, sí, 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 el arte, todo lo que es también la parte de tortas, la parte de reposterías, hay un montón de gente que hoy se dedica a eso y le va muy, pero muy bien Así que bueno, hay que apostar a eso, Lucas, hoy las manos es fundamental Y aparte, ¿sabés qué es lo que tiene también? Que es sanador, Sonia, que es sanador Exactamente, te llena el alma, vos vas a ver que estás invitado a lo que es estos dos días que se trabaja a pleno Es mucho, mucho esfuerzo para el que va, para el que invierte, para el que prepara clases Es demasiado el esfuerzo, pero vos vas a notar que estos dos días es increíble la buena onda y la buena energía que se genera Es impresionante, aparte vas a ver que se siente lo que es Ahora, ¿cuál es la respuesta que han recibido de la gente que se ha acercado a estos espacios? No, divino, divino, imaginate que hace, ya que estoy en esto, 13 años Nada bien Empezamos con expos muy chiquititas, en salones de fiestas, en clubes Y fuimos creciendo, fuimos creciendo, la gente nos fue acompañando cada vez más Hubo un parate el tema de la pandemia Claro Y después se abrió, se abrió un montón el camino, así que bueno Estuvimos pidiendo que entre gente de afuera, del interior, así que bueno, espectacular Y la gente que viene a ver es divino todos los mensajes que nos mandan De hecho ahora, esta semana, nos dicen, ay estamos ansiosas, no vemos la hora que llegue Así que bueno, la respuesta es excelente Y si te pregunto a vos Sonia, bueno, estás en el área coordinadora, no das abasto toda esta semana Ni que hablar esos dos días Pero en qué área del arte, vos que también das clases, que también sos profe ¿En qué área del arte te especializas? Yo estoy en la parte de pintura, así que soy profe de pintura Tengo mi taller de arte, que de hecho ahora estamos dando clases Pero bueno, tengo un grupo divino, que las chicas se quedaron un ratito solas Así que cuando terminamos ya me voy para poder seguir dando clases Estás en el área de pintura y te gustaría indagar, bueno, saliendo del rol un poco de organizadora Que debe ser imposible, pero como una asistente al lugar Queriendo indagar en alguno de todos estos espacios Ay, sí, sí, estaría buenísimo, sí Yo estoy abierta a todo lo que es el arte, así que me encanta Hay muchos que traen propuestas nuevas, así que bueno, qué más pedir Tal cual, yo voy a ir a la parte de la filigrana que la da parte de Vincenzo Totalmente Vincenzo, que la adoramos y a lo de la chocolatería ni hablar Llego y me apenco ahí, que aparte vamos a estar ahí haciendo una cobertura Que después les vamos a estar mostrando todo ¿Cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo podemos adquirir nuestras entradas? ¿Cómo nos podemos acercar? Bueno, las entradas las van a conseguir ahí mismo en el City Center No se venden anticipadas, así que sábado o domingo, haciendo una pequeña colita Van a entrar, van a tener paciencia y ya ahí arranca todo A partir de las 13 horas los esperamos, hasta las 20 horas vamos a trabajar Para toda la gente que venga ¿Pasanos las redes también? ¿Dónde nos podemos meter? En las redes Expo Rosario Ahí vas a tener toda la info, todo el cronograma de todas las clases Las demos que vamos a tener, que son muchas, son gratuitas Hay otras clases que, bueno, tienen que contactarse con los profes Para que puedan inscribirse y les van a pasar toda la información ¿Cuál es, te pregunto Sonia, según lo que ustedes consideran El aporte más sustancial que hacen expos como esta Este tipo de actividades tan masivas para la ciudad de Rosario? Mira, Lucas, yo siempre digo lo mismo Para mí el arte hace bien ¿Sí? Al margen de nosotros mostrar lo que hacemos Cómo trabajamos y demás Me parece que la gente también nos demuestra Que es necesario toda esta movida Porque hace bien, porque es familiar Porque la podemos estar, sentir ¿Sí? El arte se siente Y, bueno, esa es la... es lo que nosotros queremos apuntar Tal cual y también para compartir Es un espacio para compartir Totalmente, para compartir Viene, de hecho, viene mucha gente Viene con la familia, viene con amigos Viajan Ahí esperamos contingente de gente De que vienen de distintos lugares del interior del país Así que, bueno, qué más pedir Tal cual, tal cual y, bueno, y sobre todo Que esto se vaya diseminando muchísimo más Exacto Y que vaya creciendo mucho más Ahora, preguntarte ¿Va a haber ponencias? ¿Va a haber talleres también? ¿Quiénes son los que vienen a disertar a grandes rasgos? ¿Se puede saber de alguien? Sí, tenemos profes de un montón Muy conocidos Tenemos profes que vienen de Buenos Aires Para dar clases Que, bueno, en el rubro Los esperan, las chicas esperan Todo para anotarse Ya te digo Este chico chocolatero También es nuevo Porque es la primera vez que nos acompaña Así que, bueno, también Les decimos a la gente Que venga y va a haber Que va a haber demostraciones y demás Y también voy a destacar Porque acá en Rosario, en la ciudad Hay un montón de profes muy, pero muy Excelente Bueno, que siempre digo lo mismo Está buenísimo que nos acompañen Y nos apoyen en este emprendimiento Porque si bien la Expo también es un emprendimiento Que tenemos que ir creciendo Así que, bueno, hay muchas profes de acá en Rosario Que la gente espera ir a la Expo Para estar con ellas Para tomar clases Para sacarse una foto Así que, bueno, tienen que aprovechar a todo Ahora, yo compro una entrada Y me sirve para los dos días Es una entrada para un día Y otra entrada para otro Ah, ahí vamos Entonces, una para el 8 Otra para el 9 Pero es un precio bastante accesible también Sí, 1.500 pesos la entrada Es prácticamente regalado Aparte de 13 a 20 Te quedas todas las horas Sí Y aprendes muchísimo Sí, sí, sí Recordanos entonces Las redes sociales Para meternos E interiorizarnos Bueno, las redes sociales Expo Rosario Ahí vas a encontrar toda la información El día es 8 y 9 de junio En el City Center En el Salón de Convenciones Bien Y, bueno, la entrada ya la dijimos La entrada se compra ahí mismo Sábado o domingo Y una cosa que está muy buena También tenemos el estacionamiento Descubierto Que es gratis Sí Después, cuando van entrando Le vamos a ir comentando Todo como es el tema Pero, bueno Para que puedan disfrutar De todo De todo el día Genial Y vamos a estar ahí todos Vamos a hacer la cobertura La vamos a pasar en el programa Sonia, te agradezco enormemente Por haber venido Muchísimas, muchísimas gracias, Lucas Y, bueno Como te dije Te espero el sábado y el domingo Ahí para que compartas con nosotros Por supuesto Vamos a estar ahí 8 y 9 de junio En el City Center Expo Arte Muchísimas gracias nuevamente, Sonia Gracias, gracias, gracias Breve pausa Agendate todo esto Y volvemos en breve Con mucho más de Somos ECO ¡Gracias!